Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esto tiene que ver precisamente con el mexicano Esteban Gutiérrez porque el mexicano Esteban Gutiérrez busca regresar a la Fórmula 1 apoyándose a través del equipo Mercedes porque como sabemos, bueno, el piloto mexicano comenzó a trabajar con el conjunto de Brackley como piloto de desarrollo, bueno, hace ya 6 meses y bueno, ahora, como sabemos, anteriormente se había desempeñado en la IndyCar y en la Fórmula E que no desembocaron en contrato a tiempo completo y mantienen la esperanza de volver a la Fórmula 1 apoyándose en el puesto de Mercedes y bueno, como dice el ex piloto de Sauber aquí, ambas fueron oportunidades geniales para probar lo que hay por fuera, disfruté, disfruté mucho con los nuevos desafíos pero mi objetivo es la Fórmula 1 y bueno y también añade, creo que muchos que aportan como piloto en Fórmula 1 y rendirme no es una opción o sea, quiero decir, creo que tengo mucho que aportar como piloto en Fórmula 1 y rendirme no es una opción todo es posible, ese es mi objetivo y estoy trabajando duro para ello espero que esto me ayude, aunque mi objetivo es contribuir en el equipo tanto como pueda eso añade, y también explicó al medio motorsport.com en el mexicano piloté el auto campeón de mi último año en el que tuve la temporada como referencia he estado trabajando con Mercedes desde el principio del año como piloto de desarrollo pensando mucho, pasando mucho tiempo, quiero decir, en el simulador centrándome en mi preparación y conociendo el equipo bueno, recordemos que se subirá este fin de semana por primera vez o sea, este fin de semana Gutiérrez se va a subir a un auto de Fórmula 1 por primera vez desde que abandonó la escudería Haas y para realizar una exhibición en Silverstone con un Mercedes W07 y bueno, eso quería contarles y con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao